Yo no sé por qué razón cantaría ella Si de mí ella no reserva Por la fuerza de mi corazón Todavía no la puedo totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado Y olvidarme no he logrado Arrancada ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas que no tengo Forzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me deprese y otras veces No se parece tener belleza en sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!